Pido ayuda económica, agradezco a los que me están ayudando. Invito a los niños de 9 a 12, hijos de papás casados por la iglesia, para que entren a nuestro seminario. Y a las jovencitas de 9 a 16 años, a que se comuniquen para entrar con nuestras religiosas. Hoy es la fiesta de San Hipólito y Casiano, 13 de agosto, cuando Hernán Cortés, unido con todos los indígenas que finalmente fueron liberados del yugo de los aztecas, en el ejército más grande que ha tenido México, 100.000 indígenas, unidos a un puñado de españoles, acabaron con los sacrificios humanos. Terminaron con la tiranía de los aztecas. Y eso es la reflexión de hoy. Hablar de Jesucristo a los paganos. A eso vino la Virgen de Guadalupe a México. Hablar de su hijo, Jesucristo, a los paganos. Y se convirtieron. Qué tristeza me da al escuchar a grandes pastores, los más altos pastores de la iglesia católica, que se avergüenzan de nombrar a Jesucristo nuestro Señor, ante los que no creen. Esconden a Jesucristo. Se ponen a hablar de temas que no son trascendentales para el ser humano. Y olvidan el mandato de Jesucristo, que refleja San Pablo. ¡Ay de mí! Si no, evangelizo. Evangelizar es evangelizar a Cristo. La catequesis es enseñar a Cristo. Ese es el mal del día de hoy. Dentro de la iglesia, se le da más valor a los paganos, a los herejes, que a Jesucristo nuestro Señor. Yo he pasado mi vida en la pastoral, como se dice ahora, atendiendo a los fieles. En el obispado, en el tribunal, con los obispos, siendo maestro, pero sobre todo en las parroquias. Pero siempre he tenido un campito para estudiar. Ya les he dicho, he estudiado mucho el judaísmo. La Mishnah, el Talmud, no puedo decir que lo he leído todo, pero más o menos. Los Midrashim, que son muy hermosos, cuentitos, ¿verdad? Son judíos. Anticristianos. Se debe tener mucha prudencia para leerlos. Y, pues, tiene que ser una persona formada bien en la santa religión católica. Tuve muchos compañeros de todo el mundo. De manera que, pues, he leído un poco los libros de los chinos, los famosos y King, de los hindúes, los Vedas. me he interesado por la etnología, por la antropología, como dicen ahora. Pero, no he perdido mi fe católica. Y yo no les voy a predicar a Buda, a Confucio, yo no les voy a predicar a Krishna, yo no les voy a predicar a Mahoma, porque son dioses falsos, profetas falsos, porque son anticristianos. que algo se pueda traer de ahí, claro que sí. Los apócrifos, por ejemplo, son herejes, la mayoría, pero mucho se puede aprovechar, no en el dogma, no en la fe, sino en las circunstancias de tiempo y espacio, como habla el Papa, ¿verdad? de espacio y de tiempo para comprender mejor el mensaje de Cristo nuestro Señor. Pero el día de hoy, tristemente, los falsos pastores han introducido el paganismo en la liturgia que tanto hace que se introdujo el famoso rito aborigen de los australianos que ahora le dan tanta importancia a ese pueblo que primero acribillaron a balazos. Australia es un ejemplo de la colonización protestante. Acabar totalmente con los indígenas. Aborigen es lo mismo. Significa el que nació allí. Y eso lo vimos en todos los episodios terribles de las guerras norteamericanas contra los indios. algunos paganos pero la mayoría indios católicos bautizados. El ejemplo principal es Jerónimo. A ese no lo mataron. Pero eran católicos esos indios. Y vamos a el imperio británico y el imperio francés también. Nunca civilizaron como España. España era católica y tuvo contra la leyenda negra que propagan nuestros gobiernos. Tuvo la fe que los guió para civilizar y cristianizar a todos los pueblos mezclando su sangre con ellos. De manera que nosotros no somos españoles pero tampoco somos indios. Somos mestizos. Entonces primer punto en la liturgia no se deben meter elementos paganos. No. el rito maya que los pastores quieren introducir una cosa totalmente anacrónica que lleva de nuevo a los vicios paganos antiguos que tanto batallaron los misioneros para extirparlos de México que vuelve el sabor de los sacrificios ahorita de animales de gallinas como lo hace el gobierno pero después de niños ¿por qué no? sí como dice la futura ministra de investigaciones los seres humanos somos una especie animal como cualquier otra y ni siquiera la principal no podemos decir que somos el rey de la creación primero porque no hay creación entonces mucho cuidado segundo no introduzcamos el paganismo en la oración acabo de revisar la sección de psicología estoy expurgando muchos libros les hablé hace poco de Anthony Dimelo hay otro Jorge Luis Borges y perdónen no Jorge Luis bueno no me acuerdo el apellido un padre carmelitano que la santa sede regañó amonestó porque se mezcla el paganismo con la oración cristiana el yoga que se mezcla el hinduismo las oraciones del extremo oriente las filosofías la cultura pues con el cristianismo hubo un monje que hizo mucho daño Thomas Merton muy popular Thomas Merton hizo muchos libros murió tristemente electrocutado desnudo completamente en Tailandia en el hotel se prendió el aire acondicionado los ventiladores pero había agua con los cables y se electrocutó el pobre estaba en una conferencia con monjes budistas con miembros de las religiones paganas tratando de que se mezcle el cristianismo con esas religiones y cuantos religiosos y religiosas con el yoga y las creaciones producto de esa simbiosis terrible la meditación trascendental el método silva de meditación y miles de otras técnicas psicológicas que se han introducido a la fuerza dentro de la iglesia católica ya les platiqué cuando yo reunía a los obispos de Arizona de California y de la Baja California de Sonora de Nevada teníamos reuniones dos veces al año una vez en México y otra vez en Estados Unidos y fuimos con las monjitas de la misericordia Mercy Sisters que se hicieron muy modernas y queríamos celebrar la Santa Misa los obispos mexicanos muy tempranito y fuimos a la capilla una capilla grande cuando había muchas religiosas en ese convento estaba la crista en vez de Jesucristo estaba crucificada una mujer desnuda naturalmente verdad y con horror vimos estábamos en la sacristía y los obispos mexicanos pues hablaban un poquito yo calladito y llega una monjita viejecita pero gorda y maciza y fue enojada silencio porque allá en la capilla estaban en círculo haciendo yoga meditando ellas daban ejercicios espirituales los obispos y yo pues nos quedamos callados ante una mujer normalmente uno se queda callado pero que triste mis hermanos y eso ha seguido y seguirá en la iglesia hasta que se acabe que el yoga no hasta que se acabe la iglesia y ya se acabó ese convento estaba abandonado inmenso grandísimo era de esas monjitas que llegaron aquí hace 140 años a San Diego las del hospital Mercy que era el único hospital católico de toda esta región una maravilla en aquel tiempo pero se echó a perder hoy pues meditemos un poquito yo que puedo hacer para predicar el evangelio para hablar más de Jesucristo para darlo a conocer que puedo hacer yo para contrarrestar ese paganismo que el gobierno mexicano pone en la educación en la literatura en las leyes que puedo hacer para que dentro de la iglesia no se introduzcan esos elementos que van contra Cristo que están prohibidos por nuestra fe que puedo hacer yo estoy hablando duro muy directo con nombres y apellidos algo estoy haciendo vamos pues no nos avergoncemos de Cristo para que el día de nuestra muerte Cristo no se vaya a avergonzar de nosotros en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén